Tiene que ver con estas dos menores que fallecieron en esta zona rural, esta casa en la zona rural de Tunuyán. Dos menores de 13 y de 7 y 13 años. Dos que lamentablemente perdieron la vida. Ustedes recordarán que fue un tema que íbamos como actualizando, que no se sabía si había sido por una ingesta de una comida en mal estado, si había sido por inhalación de monóxido de carbono. Bueno, finalmente se dijo que habrían sido, o sea, habrían intoxicado con monóxido de carbono. Nuestros eran más familiares porque estaba también la menor de 4 años, una nena. Que quedó internada en el Noti. Que quedó internada en el Noti, el hermano más grande, un joven de 18 años. 18 años, correcto, como lo estás contando. Y su mamá. Y la mamá. La peor noticia ahora, las nenas que fallecieron, la de 7 y 13 años, según la necropsia y la investigación que se hizo, las niñas venían siendo abusadas desde mucho tiempo atrás. Es un trabajo que ha llevado adelante un equipo periodístico de Noticiero 7, comandado por Sofía Fernández, que hoy lo empezamos a reproducir aquí en el mediodía. Hemos hablado con representantes de distintos ámbitos para corroborar la información. La nena de 7 y la nena de 13 años fueron abusadas. La justicia está investigando si fue aquí, en la República Argentina, o si ya venían siendo abusadas en otro lugar. ¿Hay alguna denuncia radicada, por ejemplo, por la mamá o algún integrante de la familia? Según supimos, la madre no quiso firmar la denuncia. Ah, no quiso. La madre no quiso firmar la denuncia cuando los profesionales médicos contactan ese día que hubo tanta polémica, me refiero al jueves 19 de julio, donde en un primer momento se habló de que la familia había consumido algo en mal estado, luego cambiaban la información y comenzábamos a hablar de que el monóxido de carbono había producido las muertes. Tras las pericias, tras la investigación, se llega a la noticia y se llega al dato de que las niñas fueron abusadas. En ese momento recordemos que el único que no se encontraba dentro de la vivienda, porque había justo salido a hacer unas dirigencias y demás que en ese momento se decía, era el papá. Digo, porque en estos casos, cuando suceden y se constatan los signos de abuso sexual, me imagino que todos entran a ser sospechosos. Son todos sospechosos. Y más que la madre, por ahora no ha querido firmar la denuncia, en algún momento se habló también de un pedido a Interpol para que vean en Bolivia si esta familia en algún momento convivió con otras personas. Si no, la investigación comienza a centrarse en el círculo íntimo de la familia. ¿Quién está investigando? La OAL de oficio, porque la madre no quiso firmar la denuncia, como lo venimos diciendo. Se trata de la familia Los Yupanqui, estas dos nenas de 7 y 13 años, de que murieron por monóxido de carbono, pero en la investigación, en el trabajo que se hace en los cuerpos para determinar la muerte, se comprueba de que venían siendo abusadas desde hace mucho tiempo atrás. Algo que sorprende también a los profesionales médicos, ingresan por una situación, por algo de no saber por qué había ocurrido el deceso de estas dos niñas de 7 y 13 años, cuando después en los estudios, y obviamente en los estudios pertinentes luego de su deceso, se dan cuenta de estos, constatan estos signos de abuso. Obviamente allí empieza también toda una investigación interna que se ha mantenido en silencio, justamente resguardando y siguiendo los pasos de la misma. Pero bueno, algo que no se puede sujetar, y algo que ya saltó, ya se supo, y ahora saber quién es el responsable. Al no haber una denuncia, ¿cómo actúa la justicia en ese caso? Bueno, está actuando la justicia de oficio para determinar responsabilidades. Hay un dato que no es menor. La pequeña de 4 años, que estuvo algunos días internada en el hospital pediátrico Humberto Noti, el hospital de niños más importante de la provincia y del departamento Guaymallén, no volvió a su casa. La nena no volvió a su casa. Esto es un dato ya confirmado. La nena de 4 añitos, no vamos a dar a conocer su nombre, fue trasladada inmediatamente a un hogar de la DINAF. Eso te iba a preguntar, porque qué pasa con esa menor, ¿no? Porque si está o existe esto con sus otras dos hermanitas, ¿qué pasa con la nena de 4 años? No volvió a su casa, no estaban dadas las condiciones por supuestamente un cuadro de angustia que presentaba la menor. Luego de la muerte de sus dos hermanas, la de 7 y 13 años, esta nenita que estaba internada en el hospital Noti, no la reintegran a su casa. Casa con la mamá, el papá y por supuesto el hermano mal.